Con relación a la molestia ciudadana que hizo el señor Benjamín Villanueva, quien había manifestado que al parecer un grupo de extranjeros tenían en concesión la cancha de tenis que se ubica en la unidad deportiva Bicentenario, con la cual supuestamente estaban lucrando, la directora de la Dirección de Deportes Municipal, Rosy Zapata, mencionó que no tienen la concesión, pero sí un permiso para el uso de las instalaciones. Tanto como concesionado no, se ha autorizado un permiso para que ellos estén, pues por lo pronto, mientras esa cancha nadie la usaba, estén ellos usándola para el deporte de piquetbol, era un área donde los tenistas y bajo el acuerdo también de los tenistas que se les citó, pues esa cancha no la usaban, porque está en unas condiciones que para ellos no es favorable. Sin embargo, para este deporte de piquetbol sí les era útil. Y bueno, la arreglaron en las gradas, hicieron unas mejoras en las instalaciones y se les dio el permiso de usarlas de un horario de lunes a sábado. Algunos de los beneficios que este grupo de extranjeros le proporcionan al municipio por utilizar el espacio deportivo fue que se comprometieron de promover el deporte en la isla y mejorar las instalaciones deportivas. Primeramente, los que están pendientes de arreglar lo que se necesite en su área, ellos lo arreglan. En segundo, pues promover el deporte en Cozumel, ellos ofrecieron y están ahí para quien sea, para cualquiera que sea de Cozumel o un mexicano que quiera practicar y hacer piquetbol, no tiene ningún costo para los mexicanos. Los mexicanos, únicamente para su comunidad o los americanos o los extranjeros que ellos ofrecen este servicio, no. Ellos tienen un tiempo que dejan, invierten en su equipo también, que es caro el material que ellos también utilizan. Y ellos lo dan, o sea, si tú vas a jugar allá, ellos te proporcionan el material y tú juegas y no tienes que pagar nada. Más que, bueno, la cuota en un dado caso los extranjeros van y les dan el material y están allá y los ayudan en lo que se requiere, ¿no? Pues ellos trabajan, es un trabajo que en un dado caso están promocionando, pero vuelvo a decir, en el caso para nosotros es promover el deporte también en esa comunidad. ¡Gracias!